Bienvenidos a Hablamos Más Simple con Asban. Mi nombre es Alberto Morizaki. Hoy responderemos a una consulta que nos ha llegado a nuestras redes sociales. Andrea Zapata de La Victoria nos pregunta ¿Qué son los microseguros y cuáles son sus características? Acompáñenme a responder esta interesante pregunta. En primer lugar, es importante saber que los microseguros son mecanismos que permiten proteger a las personas de bajos recursos contra diferentes tipos de riesgos, como accidentes, enfermedades, muerte de algún familiar o desastres naturales, mediante el pago de cuotas establecidas de acuerdo a las necesidades, ingreso y nivel de riesgo. Este tipo de seguro le permite a los titulares poderse recuperar después de una crisis o eventualidad. Las principales características de los microseguros son Fácil adquisición. Cuentan con requisitos sencillos para que el contratante no realice trámites complicados y solo requiere que el asegurado declare su estado de salud. También cuentan con mecanismos simplificados para el cobro de primas. Segundo, contrato simple. El objetivo del contrato es que todos comprendan lo que están adquiriendo, por lo que las condiciones no se encuentran escritas en términos técnicos que pudieran dificultar su comprensión. Si tienes alguna duda, búscanos en nuestras siguientes redes sociales como Asban y envíanos tu consulta. Comparte este video con tus contactos y así todos estaremos más informados. Gracias por seguirnos con otro video de Hablemos Más Simple con Asban. Hasta la próxima.